La necesidad de un pacto por el empleo ha quedado patente hoy en los nuevos datos proporcionados por la encuesta de población activa, en la que se refleja la fuerza de la crisis y la urgencia imperiosa por tomar medidas rápidas y efectivas. Así lo ha constatado durante la mañana de hoy José Manuel Caballero durante su rueda de prensa. Lo que hay que hacer además de lamentarse es actuar, es tomar decisiones, es poner encima de la mesa propuestas. De ahí que el presidente Barreda haya formulado la idea de un pacto por Castilla-La Mancha que incluye entre otras acciones un plan de choque dirigido a la creación de empleo y desde luego al mantenimiento de los puestos de trabajo. En este sentido por tanto ahora una vez conocidos los datos de la EPA se justifica más que nunca el que se desarrolle, el que se consiga este pacto por Castilla-La Mancha. Desde el PSOE de Castilla-La Mancha no se entiende la actitud del PP, cuyo único interés es intentar agitar y desacreditar al gobierno autonómico, en lugar de ayudar a luchar contra la crisis con medidas e iniciativas, como sí que se hace desde el gobierno del presidente Barreda. No entendemos la actitud del PP. Se ha dedicado todo este tiempo a hacer campañas de agitación y propaganda sobre lo mal que está la situación económica en Castilla-La Mancha y la cantidad de desempleo que hay. Y ahora cuando se le pide al PP y a la señora de Cospedal que arrimen el hombro, prefieren meter la pata. Hace ya más de una semana que el presidente Barreda personalmente le hizo a Cospedal una oferta de pacto. Más de una semana en la que el Partido Popular y la señora de Cospedal en concreto no se han pronunciado sobre esta oferta y algunos de sus voceros se han dedicado incluso a criticarla. Piden un papel, piden un documento, cuando lo que les está ofreciendo el presidente Barreda es que participen en la elaboración del pacto. Que no sean unos convidados a la mesa, sino que participen en la elaboración, por decirlo de alguna manera, del menú. En este sentido, por tanto, no entendemos a un partido que viene diciendo, y a una dirigente, que vienen diciendo que tienen más de 300 medidas para hacer frente a la situación económica y que ahora lo que piden es que se les den por escrito las propuestas del gobierno porque ellos no tienen nada que aportar. Caballero también ha querido dar la bienvenida al presidente nacional del Partido Popular a Tierras Castellano-Manchegas y ha aprovechado la ocasión, a su vez, para recordar el motivo de su visita. Rajoy hoy visita Castilla-La Mancha y a nosotros nos alegra que cualquier dirigente nacional venga a nuestra tierra y la conozca y vea cómo nos esforzamos los castellano-manchegos por prosperar y por mejorar. En este sentido, nos llama la atención que venga a visitar una cooperativa que preside un dirigente del Partido Popular que en su actividad privada, en su empresa, se ha caracterizado por producir despidos de manera masiva, en torno a 150 trabajadores, y sin cumplir lo que son sus obligaciones como empresario. No creemos que ese sea el modelo que haya que poner encima de la mesa para hacer frente a la situación de dificultad que en este momento atravesamos. En cualquier caso, bienvenida sea la visita de Rajoy, si es que sirve para que se comprometa con los intereses de Castilla-La Mancha, por ejemplo, en relación con el estatuto y con el agua, porque hasta ahora siempre lo que ha hecho es ponerse del lado de Valencia, de Murcia y en contra de Castilla-La Mancha. Finalmente, el secretario de Organización Socialista ha informado sobre la celebración del próximo lunes de la Interparlamentaria Regional del Partido Socialista, en la que se coordinarán los proyectos e iniciativas con una pretensión común, que cada día estén más presentes los intereses de nuestra comunidad, tanto en el Congreso como en el Senado.